Hola a todos, nada pasaba por aquí para comentarles que no dejen de visitar park.com.p y con ello vayan a la sección general y visiten a todos los artistas y a las obras que componen el colectivo Fix Project Lima pues nada, es una feria online que va a estar funcionando desde el 4 hasta el 31 de mayo no dejen de entrar y acá les voy a poner la página para que nos visiten